Noel González de la Alcaldía de Managua, Noel, pues últimamente se ha dado a conocer la noticia de que está tomando forma una liga de primera división de voleibol femenino, pues, que está dando forma la alcaldía de Managua. ¿Qué detalles hay sobre ese evento, Noel? Bueno, gracias por la oportunidad. La liga de primera división de la Alcaldía de Managua, en conjunto con la Federación Nicaragüense de Voleibol, ya está tomando forma, posiblemente comience el 16 de enero, hasta el momento tenemos previsto que sean entre 6 a 8 clubes de todo el país que participen. Esta primera iniciativa, esta primera iniciativa del juego, queremos hacerlo más o menos como se hace el Carlos Gulló de Memoria, que es un torneo de masificación. De igual forma, queremos hacer con este torneo de la misma manera, donde vamos a tener 34 seleccionadas como jugadoras clase A, que van a estar divididas en los diferentes equipos, y que van a tener la oportunidad también de foguearse jóvenes, principalmente menores de 18 años, nacidas en el 2003, que van a estar, siempre van a tener que tener una jugadora menor en cancha. Creo que la iniciativa ha sido tomada muy bien vista por los diferentes clubes, por los diferentes departamentos que van a participar, y esperamos que esta primera iniciativa podamos mantenerla, institucionalizarla, y que pronto podamos tener más equipos en todo el país de Nicaragua. ¿Equipos por el momento están contemplados? Nosotros ya tenemos contemplado Real Estelí, tenemos como franquicia y como Estelí, como departamento, también tenemos previsto que entre Chinandega, tenemos previsto que sea Masaya, un equipo de la federación, el equipo de la alcaldía de Managua también, que estamos como academia, más o menos dándole la oportunidad a todas las niñas que están en nuestra academia, con algunas jugadoras de experiencia que nos van a dar un equipo bien equilibrado. ¿Por el momento están contemplados solo jugadores nacionales? Sí, por el momento son los jugadores nacionales, igual que el torneo Carlos Ulloa, solo nos vamos a mantener con nacionales. Posiblemente más adelante podemos pensar en una liga profesional que sería muy bien visto por Nicaragua. Recordemos que nosotros tenemos varias instalaciones deportivas que pueden ser utilizadas, tanto el polideportivo Alexis Arguello, el mismo IND y el polideportivo España, donde podría jugarse esta liga. De momento vamos a tener, los juegos van a ser visitas recíprocas, van a ser dos vueltas, entonces una vez te visitan y un día tenés que ir a visitarlos. Entonces eso vamos a clasificar de los ocho equipos, cuatro semifinales, y después vamos a tener las llaves cruzadas para entrar a la final. ¿Esta etapa ya final, para cuándo estaría contemplado que termine? Nosotros tenemos previsto que el torneo dure en total tres meses, entonces pensamos que para el mes de marzo, a finales de marzo ya estaremos terminando con este torneo.